Música 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 Pues le cortaron aquel tremendo ruto que le quitó todo el vacío Casi le coge despintado cuando lo iban a coger ahí ya Menos más que la razón se puso Y lo dejaron de ir a pasar Eso sí, eso no, eso no, eso no Eso sí, eso sí No, 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 el carro no, el carro no No, 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 el carro no, el carro no No, 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 el carro no ¡No, no, no, el carro no! ¿No nos vamos? No, 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 no ... ... ¡Gracias! 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 Están empeñados en jodernos este paraíso, lo que nos queda de él. Están empeñados en jodernos, en destruirlo a toda costa, teniendo tanta solajera y tanta venta de vida que tenemos, compadre. Una apuesta por la alergia alternativa, no al petróleo. ¡Arribaño! ¡Arribaño! ¡Muchísima gracia!